Navajas, machetes o manoplas, las calles de Bangkok se encuentran llenas de mercados donde es posible adquirir todo tipo de armas blancas. El zumbido de una pistola eléctrica es utilizado por los comerciantes como reclamo para atraer a los turistas. Las armas se venden fundamentalmente a los viajeros que recalan en la capital tailandesa, aunque también tienen como foco de destino a las decenas de bandas que actúan a diario en Bangkok. Según los datos facilitados por la policía, la violencia entre los grupos adolescentes ha causado en lo que va de año más de mil víctimas mortales en la metrópoli tailandesa. Por ahora no hay ningún plan para eliminar este tipo de ventas, que aunque ilegales, siguen siendo toleradas por los agentes de la policía local. ¡Gracias!